Nuestro siguiente invitado entiende mucho de esto. Y si no, vean unos segunditos y lo tenemos aquí, en el plato de la Tarde de 10 Televisión. ¿Qué tienen en común Moncho Borrajo, Iván Masagué y Natalia Roich? Los tres se han encontrado en su camino con el mago y mentalista José Tejada. El mentalista, ¿no? Eso dicen, eso dicen sobre todo en Hacienda. Ya. Bienvenido a Málaga. Gracias. Muchísimas gracias por la obra, porque sé que lo está haciendo estupendo y va todo bien. Y sobre todo, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo para hacer este tipo de experimentos. Que no sé si alguna vez habrá realizado algún tipo de experimentos de estas características, pero bueno, vamos a hacerlo. Tengo mucha intríngulis. Pero te voy a comentar una cosa, que es la primera vez que realizo este efecto, este experimento, me gusta llamarlo más, a una chica. Eres la primera chica. No sé si es bueno o es malo, José. Hombre, yo creo que es bueno, ¿no? Ahora mismo en representación de las chicas. De todas las mujeres. Vamos a ir por parte, Iván, porque a mí me gusta que la gente lo toque todo, que la gente pueda un poco inspeccionar los elementos que vamos a utilizar. Son muy detocables. Exacto. Justo aquí tengo cuatro vasos que quiero que examinen, que son de poliuretano, que son cuatro vasos, sí, sí. ¿Cómo se ve? No. De hecho, fíjate el tamaño. Son medidas... Sí, minis. Minis, ¿no? Correcto. Bien. Lo primero son cuatro vasos de poliuretano. Sí. Bien, que quiero que, sobre todo, que los examines que son normales, que no están marcados, que no están trucados, que hay mucha gente que piensa mal, sobre todo en el mundo de la magia. Bien, por una parte los vasos, que ya has comprobado que son totalmente normales. Ahora... ¿Yo tengo que descruzar las piernas o algo? No, no, no. Igual no las vas a tener que cruzar, pero se te van a cruzar sola en un instante. Ya verás por qué. Pregunta ya obligada, Iván. ¿Alguna idea de qué es lo que tengo dentro de esta bolsa? Una cabeza de mono. ¿Alguna idea de qué es lo que tengo aquí dentro de esta bolsa? Canicas. Canicas. Bueno, un poco grande para las canicas, pero podría ser. Bien, Natalia, vamos a ir por parte. Primero, es una venda que quiero que compruebes que es una venda totalmente normal. Sí. Por cierto, es de las que me llevo en el avión. Sí. Pero lo que me interesa... Que le copas tú, eh, que bien. Quiero que también compruebes que es una venda totalmente normal. Sobre todo, colócatela. No se puede ver nada. No, no. ¿Bien? No, nada. Nada. Bueno, no es la primera vez por lo que veo que te colocas una de ellas. No, porque para los miren los hoteles... No se ve nada, ¿verdad? Nada de nada. Bien, estupendo. Vamos a retirar la venda. Además, yo no miento, eh, yo digo la verdad. No, no, sí, sí. Hay que decir la verdad, porque si no, la gente que nos está viendo puede pensar algo extraño. Bien, retíratela si eres tan amable. Estupendo. Y ahora vamos con qué es lo que hay dentro de la bolsa. Y atención, porque aquí sí que hay que prestar atención. Son cuatro bases de madera, Natalia, pero una y solo una de ellas. Ella tiene un pincho. Y además es un pincho bastante sólido, como puedes ver. Sí. Que no es de broma, ni de esos que se meten para adentro, ni nada. ¿Te vas a entretener mucho con el pincho o no? Vamos a seguir. Nos vamos a entretener los dos. No, vaya. Te las voy a acercar aquí para que las tengas bien cerquitas. Y quiero que coloques cada uno de esos vasos boca abajo sobre las bases. Atención, en el orden que quieras. Este mismo. Puedes cambiar el orden, puedes variarlo. Aquí también. Ahí también. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo me voy a quitar la chaqueta para la gente que nos está viendo en estos momentos. Voy a tapar la parte de la mesa para que tú mezcles las bases tan como tú quieras. Pero no quiero que nadie de los que nos está viendo vea el resultado de esa mezcla. Vale. Cuando estés listo me dices listo y yo vuelvo. Listo. Bien, Iván. Pregunta obligada también. ¿Tú tienes alguna idea en estos momentos dónde está el pincho? Sí o no. Simplemente sí. Tú sabes dónde está el pincho. Pero yo no quiero que tú sepas dónde está el pincho. Claro. ¿Ok? Me gustaría que te colocaras esta venda. Vale. Y ahora yo voy a mezclar. No te preocupes porque la gente me está viendo y ve perfectamente de que yo no hago trampa ninguna. Vale. Bien, quítate la venda. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que tanto la gente que nos está viendo como yo y como tú no tenemos ni idea ahora sí de dónde está el pincho. ¿Ok? Pero la gente es muy mal pensada. Puede pensar que como yo he sido el último en tocar, igual por el peso, de alguna forma yo puedo saber en dónde está. Para que esto no ocurra lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora yo me voy a vendar los ojos. Vale. Y tú vas a dar la última misión. Vale. ¿Ok? Espérate hasta que yo me vende los ojos. Bien vendado. Cuando estés listo avísame Iván. Mézclalo. Por favor no hagas trampa. Que te estamos viendo. Y cuando hayas terminado me avisas. Ya. Ya, ¿no? Bien, Iván, queda claro que ahora ni yo, ni tú, ni los que nos están viendo aquí, ¿no? Saben dónde está el pincho, ¿correcto? Perfecto. Esta es tu mano derecha, ¿no? Sí. Vale, llévanela al último vaso de la izquierda. Ahí. Bien, bien, Iván, cierra los dedos, abre la mano, cierra los dedos. Bien, Iván, ¿tú crees que el pincho está aquí? Sí o no. Eh, no. ¡Hostias! Yo creo que sí. ¡Ay! Mala elección. ¡Ay, la madre que te parió! ¡Qué susto, maldad! Natalia, ¿tú crees que el pincho está aquí o tú crees que el pincho no está aquí? El pincho no está ahí. ¡Ay, qué susto! Buena elección, Natalia. ¿Por qué me haces eso? Ahora quiero que cojas tu mano. No, 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 no. No, 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 no. Muevela, muevela hacia la derecha y sáltate un vaso. No, hombre, no hace falta. Muevela a la derecha y sáltate un vaso. Dime cuando esté encima del vaso. Que hay que hacerse un tío en un palo del vaso. No, 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 no. ¿Está encima del vaso? Sí, vale. Este momento en el... ¡No, no, no! ¿Tú crees que está aquí o tú crees que no está aquí? ¡Yo creo que sí, que está aquí! ¡No! Sáltate un vaso y ponmelo en el otro. Espérate, ¿puedes pedirme de mi madre antes, mamá? ¡Hasta luego! ¡No, ya no digo nada! ¿Tú crees que el pincho está aquí o tú crees que el pincho no está aquí? El pincho no está aquí. No está. Muy buena elección también, Moncho. ¡Ay! ¿Tú crees que el pincho está aquí o tú crees que no está aquí? ¡Yo qué sé! ¡Menos mal que soy... ¡Uy, va! Me cago. Dame la otra mano también. No. Dame la otra mano. Sí, mejor. Pues suéltame la otra. No, no, pon cada uno encima de los dos. ¡Sí, hombre! Vale, Iván. ¡No! Vale. José, no, ¿eh? Sinceramente, Iván, esto es pura elección tuya. Tú decides. ¿Tú crees realmente que el pincho está en la mano derecha o tú crees que está en la mano izquierda? Natalia, ¿tú crees que el pincho está sobre tu mano derecha o tú crees que el pincho está sobre tu mano izquierda? Aquí no hay como... Por mi suerte en la izquierda, la buena. ¿Tú crees que está aquí, en la izquierda? Sí. ¿Seguro? Sí, pero sí. Bueno, aquí la decisión la tomas tú, pero no te preocupes que esta vez yo voy a ir contigo. Ay, tú te lo clavas también, ¿no? Una, dos... ¡Tú crees que el pincho está en la mano derecha o en la mano izquierda? ¿Dónde crees que está? El pincho lo tengo en el cerebro. ¿Dónde crees que está el pincho? ¿En la mano derecha o en la mano izquierda? Pero a lo mismo me bajo de una de las dos. Pero me tienes que decir una porque la última lección depende de ti. ¿Mano derecha o mano izquierda? ¿Dónde crees que está? ¿Crees que está en la derecha? Sí. Vamos a verlo. Una, dos, y tres. Y me habías dicho, ¿tú crees que no hay pincho ninguno? Sí. Solo por tu seguridad. ¡La madre que me parió! Dime una de las dos. Yo creo que está en la derecha. ¿Tú crees que está en la derecha? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué coste que eres tú el que es el que... No, pero también puede estar. Pero que sabemos y yo contigo. ¡No! Una, dos, ¡GOOOO! Mira, te estoy sudando, tío. Simplemente por murió. No les va a ser. ¡No les va a ser! ¡No les va a ser! Muy buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bueno. Mago y mentalista. Mentalista, mentalista. No ha pasado nada, pero vamos, que la ilusión está ahí también. Claro, claro. Bueno, José, tú llevas metido en esto de la magia y del mentalismo, o por lo menos con vocación de, desde muy pequeño, desde los ocho años me chivabas hace un segundo, te encantaba. Todo empezó con una caja de magia. Exacto, la típica caja de magia borrada, un regalo por Navidad, y yo que soy una persona que suelo hablar bastante, pues mis padres ahora ya se me lo confesaron que pensaban que me ocurría algo, ¿no? Porque no había niño en casa. O sea, a partir de que yo abrí esa caja, ya me cambió. Desapareciste, hiciste magia. Sí, antiguamente hay que tener en cuenta también que en aquella época, en los años 88, 89, pues no existía internet, ni DVD, ni nada de esto, todo era lectura, y quizás yo he cogido ese hábito, ¿no? De aprender todo lo que sé mediante la lectura porque sigo manteniendo el mismo método o sistema de trabajo. Te encantó eso de la magia, de vivir del mundo de lo extraordinario, y te dedicaste a esto de lleno. De hecho, hubo un día que hiciste las maletas, te embarcaste rumbo a Londres, y allí comenzó todo. Quiero que seas tú el que nos lo cuente. Sí, bueno, básicamente sí, ha sido así, ¿no? De muy pequeñito, ya prácticamente con 11, 12 años, pues iba a la televisión local casi una vez por semana con mi compañero y hacíamos juegos de magia y tal. Y sí que aquello me fascinó, al igual que el mundo de la televisión y del cine y del espectáculo. Y luego hice imagen y sonido por la antigua FP, ¿no? Ya que habéis estado hablando del tema universitario y tal. Y al momento que terminé, pues me marché con 19 años a Inglaterra y ahí fue donde primeramente empecé a hacer magia a cambio de un sueldo, ¿no? Digámoslo así. Te profesionalizaste. Sí, porque anteriormente a ello, pues lo típico, ¿no? El cumpleaños de un vecino, la comunión de un amigo o las fiestas del colegio y tal. Pero oficialmente cobrando fue en Londres, ¿no? De ahí marché a Noruega, que hice exactamente lo mismo, combinándolo con otras seis de trabajo. O sea, en principio era como un poco de apoyo, ¿no? Y luego ya, pues bueno, en Irlanda, que llevo ya prácticamente 13 años entre España e Irlanda. Pero te fue bien y precisamente de manos del que tú dices que fue tu mentor, Kate Barry, recibiste incluso un galardón. Sí, un poco. ¿Qué hiciste para merecer este premio? Bueno, pues resulta que hay como, digamos, igual que la música o el cine tiene sus galas, ¿no? Y sus premios y tal. Pues en realidad fue él, ¿no? El que había que mandar un vídeo y rellenar unas bases del concurso para entrar en la selección y tal. Y a mí no me dijeron en ningún momento que lo habían hecho, porque lo hizo él y Eamon McGuire, que es nuestro productor ejecutivo allí en Irlanda. Lo hicieron ellos y yo iba a la gala, pues a verla simplemente como invitado. Y la sorpresa es cuando, bueno, pues pusieron los tres finalistas y apareció mi cara ahí. Y entonces yo miré al lado. Y por arte de bajar al gano. Estaban los dos casi prácticamente meados de la risa, ¿no? Y finalmente, oye, pues mira, hubo suerte y ese año el que lo entregaba era él, ¿no? Y así fue. Pero vamos, que tampoco no es, yo tampoco no lo veo. Es un reconocimiento, pero que nada más, que seguir currando. Bueno, ya contada toda esta trayectoria, José, yo quiero que nos cuentes qué es eso de ser mago y mentalista así, a pie de calle. A ver, el tema de la magia, siempre la magia es, nosotros lo que llamamos a esto es prestidigitación, ¿no? Como se llamaba antiguamente con el mestre de juglaría, ¿no? Los juglares y demás, esto viene de hace muchísimos años. Entonces, claro, la prestidigitación engloba lo que es la magia y el mentalismo, ¿no? Yo empiezo como mago, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es eso, ¿no? Como con la psicología que nosotros aplicamos en los juegos, somos capaces de crear una misdirección. Es decir, hacer que una persona o varias miren a donde tú quieres que ellos miren, mientras con la otra mano haces el escamoteo y tal. Y esto es lo que a mí primeramente me llama la atención, ¿no? Oye, con una baraja de cartas o una bola de esponja o un anillo o una moneda puedo dirigir la atención de estas personas. Entonces, ahí fue donde yo me pregunté por primera vez, si yo estoy haciendo esto con estas personas, es decir, mira por aquí mientras hago esto, ¿quién me hace esto a mí? Sí. Y entonces ahí es cuando me aterriza el primer libro de psicología con 15 años en mi mano y empiezo a indagar sobre cómo funcionan los medios de comunicación, cómo funciona el lenguaje hipnótico, la programación neurolingüística, la comunicación no verbal, los políticos, etcétera, etcétera, la publicidad. Y entonces me doy cuenta cómo hay todo un entramado para manejar a la ciudadanía como un rebaño de ovejas. Y eso es lo que pongo de manifiesto en mis espectáculos. Y a partir de ahí construyes uno de ellos que se llama Asalto Mental, un espectáculo que combina el mentalismo con la participación directa con el público. Cuéntanos, ¿cómo lo haces? Pues constantemente, dependiendo de lo que esté explicando, porque el espectáculo dura sobre una hora y media aproximadamente y unas 20-30 personas de forma aleatoria pasan por el escenario. Yo voy lanzando una bola, una pelota, que entre ellos mismos incluso se pasan y de forma aleatoria van subiendo y voy experimentando con ellos. Ya depende del tema que tratemos. Pues tratamos desde la numerología al libro albedrío y las coincidencias, pasando por el neuromarketing, pasando por los niveles de estrés, pasando por cómo desarrollar el hipocampo y ampliar la memoria, la memoria espacial, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente que acude a tu espectáculo, ¿cómo llega y cómo sale? Porque supongo que habrá de todo. En principio la gente siempre dice, oye, voy a ver un espectáculo de magia, para nada me espero esto. Pero luego cuando salen, yo he tenido muchos comentarios de gente de, oye, fui el otro día a la tienda a la hora de comprar un artículo y me acordé del espectáculo, retrocedí, paré siete segundos y luego tomé la decisión. Porque también explico en qué consiste la toma de decisiones, cómo funciona la parte consciente y el subconsciente. Y explico qué proceso se lleva a cabo en el cerebro del ser humano a la hora de tomar una decisión. Y si lo piensas bien, las decisiones las tomamos prácticamente a diario, ¿no? Nos despertamos hasta que vamos a la cama. O sea, qué cantidad de decisiones tomas en un día normal. Es casi una sesión de coaching, me decías tú al principio. Sí, claro. Porque al mismo tiempo yo hago un poco el refuerzo de lo que es la psicología positiva, ¿no? Tú leías una de las frases que a mí me ha fascinado mucho, que siempre he tenido muy presente, que era la de todo lo que imagines puede ser real, ¿no? Y siempre he creído y he pensado eso desde muy corta edad. Y hoy probablemente no estaría aquí sentado contándote esto si yo no hubiera creído al 100% en que todo lo que puedas imaginar se puede convertir en realidad, está todo aquí. Pero cada vez se utiliza mucho menos el poder de imaginación. La gente cada vez está más acomodada o está más, digamos, amoldada a un tipo de vida de sota caballo rey, con los dispositivos móviles, internet. Entonces, digamos que no se desarrolla mucho el poder de la imaginación. Muchas veces en mi espectáculo cuando sube alguien le digo, quiero que me digan lo primero que se te venga a la mente, lo primero que imagines. Se quedan en blanco. No imaginan nada. Entonces esto me da la sensación de que no se ejercita el único órgano que tiene el ser humano que es electroquímico, que es el cerebro. El bíceps, el tríceps, eso sí está muy desarrollado aquí en Málaga. Y en general, ¿no? Pero luego hay un músculo que se nos olvida. Y es un músculo que no se entrena yéndote a correr por la mañana al plazo marítimo, viviendo dos litros de agua y no comiendo grasa. Sino que es un músculo que hay que leer, que hay que fomentarlo, que hay que experimentar, que hay que viajar, que hay que cambiar la percepción de los cinco sentidos constantemente. No que siempre te rodeen los mismos ruidos, olores, personas y demás. Mucho cuidado con la gente que te rodea, con la gente tóxica, etcétera, etcétera. Es decir, necesitaríamos un programa entero, ¿no? Porque, como tú bien dices, es muy coaching y de psicología positiva. O sea, que la gente que acude a tu espectáculo, más que magia, ve un cambio de mentalidad. Primero, lo que les hago ver es, oye, cuidado con esto. Cuidado con esto porque esto es lo que nos ha llevado a donde estamos. Es decir, ¿realmente usted necesita pagar 20 cuotas al mes? ¿Realmente usted necesita un plasma de 2.000 euros? O le están implantando la necesidad de tener que tenerlo. Cuidado con esto porque existe esta técnica, esta y esta. Y os la voy a mostrar. Entonces, cuando ellos lo ven, es como dicen, oye, ¿qué pasa aquí? Lo que está diciendo este chico es verdad. Lo único que tu parte consciente no se percata, pero tu parte subconsciente sí. Porque todos estos mensajes están diseñados para pasar por debajo de la línea normal de percepción. Entonces, llegan al subconsciente sin que la parte consciente se percate. Supongo que aplauso entre el público. ¿Te ha llegado alguna crítica de alguna vez de alguien que haya dicho que me devuelvan el dinero? No, eso gracias a Dios no ha pasado aún, ¿no? Porque en realidad, a ver, la finalidad de todo espectáculo es entretener y divertir. Y si encima aprendes algo, bien, puedes compartir la idea conmigo o puedes no estar de acuerdo. Me parece estupendo. Pero yo tengo una idea personal de la realidad de hoy en día y tengo la oportunidad de subirme a un escenario. Y al igual que un cantautor en sus canciones puede reflejar una crítica en concreto, yo en mis espectáculos, que no es común en un mago, que es lo que ocurre, que no es común que un mago se involucre de esta forma en este tipo de cosas. Y quizás eso sí que sorprende, pero gusta porque es novedoso. Y yo creo que en España ya hace falta un poco de novedad en este aspecto, ¿no? Que estamos todavía anclados en el 1, 2, 3, con Mayra Gomez, que es en blanco y negro. Y eso es lo que hago, simplemente. Entonces aprovecho el escenario para decir, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo veo, y como conozco estas técnicas porque las he estudiado, las voy a poner en práctica con vosotros para que viváis en vuestras carnes lo que os estoy diciendo, que es real, es verdad. Hoy por eso estás aquí en la tarde de 10 televisión y te has traído aquí una caja, José. Pues hablando del espectáculo este de Extraordinariamente, que estamos en el Adameda App y ahí sí que muestro también cómo sacar mayor partido a tu mente. Y precisamente este juego se me ocurrió un día porque vi en una revista de neurociencia una señora alemana, con unos 50 años, con las manos puestas así en la portada y ella decía que aseguraba poder ver a través de la yema de los dedos. Y yo que soy muy escéptico con este tipo de cosas, investigué y al final descubrí que era una falsa, pero sí que descubrí algo que me llamó mucho la atención, y es que cuando eliminamos uno de nuestros cinco sentidos, los otros cuatro aumentan en un 25%. Y de hecho tengo un buen amigo mío de la infancia que hoy en día trabaja en el grupo 11, que es ciego, y sí que me he fijado muchas veces y es verdad que lo que... Que desarrollan otros... El tacto y el oído lo tienen... Súper agudizado. Sí, porque yo no puedo por el tacto saber qué moneda es. Bueno, la moneda igual sí, pero ya el billete y el sonido de las calles, el ruido, saber si pasan coche o no, y yo muchas veces he alucinado con él. Y entonces he entrenado muchísimo este tipo de cosas y eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a poner en práctica un poco lo que es la percepción extrasensorial, ¿ok? Yo me dejo llevar. Sí, hombre, claro, ¿cómo no? Ahí ves que hay una caja de metraquilato, de hecho yo me he puesto mi cartera también, ¿ok? Si la pierdo, pues la pierdo y te la llevas, Esther, y no hay problema. Tampoco te voy a decir lo que hay dentro, te puedes llevar una sorpresa, pero bueno, en fin. Y justo ahí hay... Sí, pero puede estar llena de propaganda también, la tarjeta de puntos y demás. Dicho esto, aquí tienes cuatro llaves, a mí me gustaría, si es tan amable, que probaras si esas cuatro llaves abren el candado. Una por una. Sí. Hombre, es difícil meter cuatro llaves al mismo tiempo en un candado. También, también. Pero para que veas que esa no abre. Esta no. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Esa tampoco. Lo bueno es que yo no toco, que todo esto eres tú, ¿vale? Yo no voy a hacer absolutamente nada. La magia no va por aquí todavía. Nada. Nada. Última llave. Última llave. Un momento un poco de precio justo también, ¿no? Sí, sí, sí. Me siento un poco azafada. Cuatro llaves, ninguna de las cuatro abre. Ninguna. Tú me podrías decir por qué ninguna de las cuatro abre. Porque esta no es su cámara. No, es que la que abre la tengo yo en el bolsillo. Vale. Pero te la voy a dar para que compruebes que, además, si te fijas, son todas más o menos... Parecidas. Parecidas, ¿no? Sí, pero esa la dentada de la llave es diferente. Vale. Un poco. Ahora verás que no... Ábrelo para que lo vea la gente. Esa sí es la que abre, ¿verdad? Saca la llave, si eres tan amable. ¿Esta sí? Sí. Vuelve a poner el candado. Y ahora ciérralo. Vale. Quiere decir que hay cuatro llaves que no abren y una que sí. Yo te voy a pedir que cojas las cinco y las mezcles. Mézclalas en un lugar donde yo no vea. Lo ideal son las manos. ¿Ok? Yo, no obstante, me voy a cerrar los ojos. Venga. Mézclalo debajo de la mesa porque yo no veo nada. Importante para la gente que está en casa que no hay ningún monitor ni nada que a mí me pueda facilitar la visión de lo que tú vas a hacer. Vale. Coges las cinco, las cuatro que no abren con las que abren, las mezclas. Cuando tú quieras, de debajo de la mesa, solo siendo tú la que realiza la mezcla, sacas la que tú quieras dentro de la mano derecha o izquierda y la pones sobre la mesa. ¿Ok? Vale. Me he venido en mangas cortas porque hay mucha gente que puede pensar que tengo imanes o que tengo cosas raras, ¿no? Vale. Pero esto es lo que vamos a hacer. Sí, me gusta que seas escéptica. Solo una mano con una de las llaves dentro. Solo una. Yo sigo aquí mareando. ¿Todo el tiempo que quieras? Sí, sí. No las puedes, estás contando. No, imposible contar con el ruido. Además, contar no vale de nada porque lo que voy a intentar es de averiguar y de dejar solo la llave que abre. Se me cae agua. Porque te estás poniendo nerviosa. Ya, ya voy a sacar una. Vale. Con la derecha. Me da igual, con la mano que sea, solo una. Vale. Esa, apártala porque no abre. Otra. Esa, devuélvela a la otra, devuélvela a las demás y sigue mezclando. Uy. Esto se pone interesante. Uy. Esa no abre, fuera. Parece que lo tiene claro. Continuamos. Esa sí, la otra no, la de antes no. ¿Aquí hay una llave? Aquí hay una llave. Tampoco abre, fuera. No sabía que se podía engañar. Vale, ahora dos. Sí. No, porque no he percibido lo que debo de percibir. Esta no abre. Suéltala. Ahora yo te pregunto, ¿a ti te sorprendería si la única llave que abre la tuvieras en la mano? Me quedaría muerta. Intenta abrir el candado. No me lo puedo creer. Esto es imposible. ¿Cómo lo has hecho, José? No, no, estamos charlando, estamos a gusto. ¿Lo has hecho algo al candado? ¿Lo has visto desde casa? ¿Ha tocado el candado? Además, voy a enseñar las llaves a cámara, porque yo es que no... Sí, claro que lo que es la dentada, evidentemente... Lo tiene diferente. Lo tiene diferente, pero hay que tener en cuenta, evidentemente que es una llave, porque solo una abre, que todo se hace tapado y bajo la mesa. Sí. Quiere decir que a mí no veo realmente qué llave, simplemente te voy diciendo sí o no. O sea, que he ganado esto... No, lo he ganado yo porque no he fallado. Entonces, yo voy a coger la cartera, porque tengo que volver a casa hoy sano y salvo. Perfecto. Me quito el sombrero, José, sin palabras. ¿Y esto es lo que haces durante la hora del... Sí, bueno, aquí esto es una de las cosas que explicamos, ¿no? Lo que es la percepción extrasensorial. Aquí no me he vendado los... Bueno, ¿y qué sientes tú? Así como para saber... Esta llave sí, esta llave no. Te lo he explicado antes. Se trata de, bueno, de eliminar uno de los cinco sentidos, ¿ok? En este caso ha sido el de la visión, porque yo en ningún momento miraba a la mano. Y luego aumentar el resto de los otros cuatro sentidos, en este caso el del tacto y el del oído, en un 25% más de lo habitual. Y esto se consigue entrenando. Te he puesto el ejemplo del chaval este de... O sea, que a mí lo que me queda claro es que con entrenamiento puedes convertirte en un superhéroe. No es un superhéroe, es utilizar un poco más de lo que tenemos habitualmente. Es decir, vuelvo a repetir lo mismo, es entrenar, es entrenarlo, ¿no? Porque luego hay un juego en el espectáculo también que explico también cómo ampliar la memoria. Y le pregunto a miembros del público, ¿qué desayunó usted hace dos días? Y no recuerdan. Y esto es porque vamos muy mecanizados, vamos muy rápidos, no nos paramos a pensar. Llevamos una vida muy cuadriculada, ¿no? Y nos olvidamos de esto. Y esto te puedes olvidar un año, dos, tres... Pero cuando llevas diez años, pues si el músculo no se entrena, evidentemente se existe. Entonces hay que leer, hay que aprender, hay que viajar... Todo influye, ¿no? Aprender a tocar un instrumento musical, un idioma, para que la mente vaya adquiriendo plasticidad cerebral. Que esto no es nada nuevo, esto se descubrió así. Y hay, José, que acudir a tu espectáculo. Hombre, claro, por Dios. Para dejarse asombrar y sobre todo para conocer de primera mano cómo trabajas. Yo invito a todo el mundo, estamos en la sala Alameda App, con Extraordinariamente, este viernes 27. Y luego en abril estaremos todos los sábados de abril. Pues espero que todo nuestro público haya tomado nota. José, se nos acaba el tiempo, pero no quiero despedirme sin antes emplazarte a que vuelvas a repetir experiencias en la tarde de 10 televisión. Cuando queráis, sin problema. Porque yo me he quedado loca. La próxima es que quiero ganar yo, yo voy a practicar también. Bueno, la próxima igual te puedo poner en un aprieto, pero en diversión. En diversión, yo me dejo guiar por ti. A fin que te acepto la invitación y cuando quieras pues me paso por aquí y nos echamos otro rato. Pues ya sabes, muy prontito José vuelve al plato de 10 televisión.